... Vicente Iborra, buenas tardes. ¿Cómo ha sido la experiencia de Remar? Cuéntanos. Bueno, bonita, nueva y la verdad que divertida. Hemos intentado no molestar lo suficiente para que todo funcione correctamente y confiando en los fenómenos estos, que yo estoy seguro que nos van a dar una alegría. Yo creo que a ninguno de los dos. Lo que te he dicho, hemos intentado no molestar, que fueran ellos los que condujeran la situación y a partir de ahí, pues bueno, ha estado divertido, como he dicho, y entretenido. Hola Vicente, bueno, hablando ya un poquito de lo deportivo del equipo, poco a poco va escogiendo una buena racha en Liga, se va viendo ya al Sevilla que todos esperabais al principio de temporada. Sí, creo que vamos dando pasos, vamos mejorando, vamos encontrando sensaciones que todos queremos, que trabajábamos para ello, pero creo que no nos debemos parar aquí, estamos en una situación clasificatoria en la cual aún no nos gusta vernos ahí y lo que tenemos que hacer es trabajar para ir para arriba. Manolo Martín, de Canal Sur Radio. Para los siguientes tres partidos, el equipo tiene que demostrar un poco el nivel exhibido en las últimas jornadas, viene ahora una secundaria de tres partidos importantísimos, Champions, Liga, se habrá aprendido, digo yo, de experiencias del pasado para afrontar esos tres encuentros. Bueno, sí que es verdad que nos vienen una fase de partidos muy importantes, sobre todo la semana que viene, pero para nosotros ahora el más importante es el de Villarreal, creo que de ganarlo sería un paso importante, a pesar de cómo hemos empezado nosotros y cómo habían empezado ellos, ponernos a dos puntos creo que sería importante para nosotros, para vernos ahí, para engancharnos, para seguir trabajando y dar pasos para estar arriba, que es donde queremos vernos y bueno, yo creo que de todo se aprende, si que es verdad que no hemos empezado de la mejor manera, pero el equipo a pesar de todo siguió trabajando, como se dijo, siguió unido y al final estábamos seguros de que los resultados iban a llegar como están llegando ahora. Oye Vicente, hay un compañero tuyo que está llamando mucho la atención, que evidentemente ya llegaba como un fichaje importante este verano y que es con Oplianca. Dentro del terreno de juego notáis también la influencia tan enorme que vemos desde fuera en los resultados y en la finalización de jugadas, ¿es tan importante como parece desde fuera que este futbolista esté bien y esté casi siempre jugando? Bueno, con Oplianca es un jugador que es el Sevilla a los fichas porque tiene informes importantes de él, porque se está demostrando que es un gran jugador, pero aquí el más importante es el equipo, creo que nadie está por encima de nadie, es evidente que nos está dando mucho, que poco a poco nos va a dar más, que le estamos ayudando para que se encuentre cómodo, para que se encuentre feliz y demuestre al jugador que es, que poco a poco lo está demostrando, pero yo lo que quiero destacar es el grupo, las ganas de trabajar de todo el grupo, de ayudarle a él para que él sea quien nos dé su mejor nivel, pero a partir de ahí hay jugadores importantes y yo creo que lo más importante es que todos funcionemos como un grupo. Otra cosa que está llamando mucho la atención desde fuera es que futbolistas como Llorente o Immobile entren poco. Te pregunto sobre todo por el italiano, ¿cómo está en el día a día? ¿Cómo lo está llevando? Se está quedando fuera de las convocatorias, es un futbolista importante, internacional con Italia. ¿Cómo está y cómo es Immobile? Bueno, evidentemente no es fácil para él, porque para ningún jugador es fácil quedarse fuera. Hace pocas semanas nos preguntábamos también qué le pasaba con Oplianca y ahora estamos viendo que está bien, que está aportando, que está más metido en el grupo, que está cada vez con mayor confianza y yo estoy seguro de que tanto a Fernando, como Immobile, como Kakuta, como Escudero, la gente nueva que ha venido, al final nos va a aportar y nos va a aportar porque la competencia del grupo es máxima, porque el nivel en los entrenamientos de intensidad es muy grande y al final el beneficiado será el grupo. De Siro yo creo que no podemos hablar nadie mal, es evidente que a lo mejor al no participar, como nos pasa a todos cuando no participamos, pues no nos encontramos bien porque no es fácil no poder ayudar al equipo, pero yo te puedo decir que lo veo entrenar, que la profesionalidad con la que está haciendo y el compromiso que tiene él con el equipo es muy grande y estoy seguro de que cuando le toque participar va a estar preparado y nos va a dar buenos momentos. Hola Vicente, ahora desde aquí. En esta semana habéis recibido la mala noticia del retroceso en la recuperación de un compañero como Carrizo, que lo está pasando mal. ¿Cómo estáis viviendo este obstáculo? Bueno, estamos a la espera porque sinceramente yo no puedo hablar de un tiempo de recuperación porque no lo sé, porque están valorando los médicos el trabajo de ellos. Es evidente que siempre que hay compañeros fuera por lesión y que hay retrasos en la recuperación pues no es fácil, no es fácil para ellos y no es fácil para nosotros y más cuando es alguien importante para el grupo como es Dani, tanto dentro como fuera del campo, lo que podemos hacer es ayudarle, arroparle, estar con él y que se sienta como se está sintiendo, querido por el equipo, ayudado, respaldado y cuando vuelva, que vuelva lo más fuerte posible. ¿En el vestuario tenéis marcado en rojo en el calendario que tenéis por delante a pesar de todas las dificultades que tenéis el partido ante el Betis? No. Lo digo por el derbi remero que lo tenemos el próximo 7 de noviembre, el puesto llega el 13 de diciembre. No, sinceramente no. Creo que todos los partidos para nosotros son importantes. No te voy a negar que cuando sale el calendario tú ves la fecha del partido contra el Betis. Es evidente, es normal, porque tanto nosotros como toda la ciudad lo ve, pero a nosotros no nos preocupa a día de hoy, nos preocupa ahora mismo el Villarreal, nos preocupa nuestra situación, nos preocupa trabajar para mejorar y es en lo que nos estamos centrando ahora mismo. Vicente, por aquí, el año pasado le ganaste cuatro partidos al Villarreal. ¿Es el Madrigal el escenario apropiado? No sé qué valoración haces también de esa estadística. ¿El escenario apropiado para conseguir la primera victoria fuera de casa de la temporada? No sé si es el escenario apropiado, pero es nuestro objetivo. Sabemos que llevamos mucho tiempo fuera de casa sin ganar y nuestro objetivo a día de hoy es intentar ganar en el Madrigal. Creo que va a ser parecido al año pasado porque tanto para ellos como para nosotros fue muy duro. Bueno, cualquiera de los cuatro partidos, ellos son un gran rival, son un rival que vamos a estar con ellos durante toda la temporada y que va a ser rival en cuanto a objetivos y yo creo que de ganar sería importante para nosotros y nuestro único objetivo ahora mismo es ganar por todo, por el rival que es, por dar un paso en la clasificación y sobre todo por volver a ganar fuera de casa. Buenas, Vicente. Un poco por, yendo por la pregunta de Guillermo, creo que con este resultado, si no me equivoco, el Sabia ha sido la primera vez en este año que va corriendo de liga que se ha puesto por encima del Betis. A nivel del vestuario, ¿lo habéis visto, os habéis fijado en ello? ¿Es importante para vosotros? ¿Los días y las jornadas que habéis estado por debajo lo habéis mirado y es importante? No, yo creo que nosotros ya nos dolía bastante estar en la zona baja de la clasificación como para mirar a otro rival. Creo que nosotros estamos un poco más aislados de lo que es la sociedad. En general, en la cual, pues bueno, es evidente que haya esos piques bonitos, pero nosotros a día de hoy creo que no podemos estar contentos de la situación en la que estamos. Por eso trabajamos, mejoramos, intentamos remar todos en la misma dirección para cuando acabe esta temporada estar lo más alto posible y es nuestro objetivo dar pasos para arriba independientemente de donde esté nuestro rival de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!